Todo lo que debes saber del bono familia, a quienes beneficiará, se estarán priorizando a todas aquellas personas que residen en departamentos afectados por el COVID-19, madres solteras, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas, adultos mayores y familias en pobreza. Para ser candidato al bono debes haber tenido durante el mes de febrero un consumo en tu servicio de energía eléctrica menor a 200 kilowatts hora. Juntos saldremos adelante. Guatemala, por ti, el gobierno del doctor Alejandro Yamatey ha destinado más de 13 mil millones de quetzales en medidas económicas de apoyo a las familias guatemaltecas. Se diseñaron 10 programas que beneficiarán a millones de guatemaltecos. Algunos de ellos ya se están ejecutando, como La Caja Saldremos Adelante y Alimentación Escolar. Estamos trabajando por ti para apoyar en esta crisis del COVID-19. Ayúdanos tú también, evitando salir de casa, usando mascarilla y cumpliendo con todas las recomendaciones de salud. Juntos saldremos adelante. Es momento de escuchar a nuestro presidente constitucional de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatey, con un mensaje para la nación. Estimados conciadanos, muy buenas noches. Quiero principiar este mensaje diciéndoles que podemos estar cansados, podemos estar agobiados, podemos tener mucho dolor dentro de nosotros, pero no estamos derrotados. Hemos sufrido ya 108 personas fallecidas por el COVID-19. Muchos de ellos, o algunos de ellos, han fallecido en los hospitales de salud pública. Y hemos llegado a conocer sus casos, cada uno de ellos. Lamento profundamente esos fallecimientos y en memoria de ellos seguiremos luchando por derrotar a esta enfermedad. El domingo de la semana pasada lo anunciamos y nos adelantamos activando los protocolos necesarios debido al ingreso de un sistema de baja presión. Al momento, me permito indicarles que los departamentos más afectados son Petén, Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, Chiquimula, Baja Verapaz, Quetzaltenango, Escuintla. Y en las próximas horas esperamos que Izabal tenga complicaciones dado al nivel de agua que en este momento está llevando el río Motagua, el cual está muy por arriba de su cauce normal para esta época, casi un metro con cincuenta arriba de lo normal. Aprovecho la oportunidad para advertirle a las comunidades que están en las riberas del río Motagua a que estén atentos a buscar refugio en un lugar seguro. Y de no contar con un lugar, vayan al COE municipal, al centro de operaciones que está en cada uno de los municipios, en donde les indicarán gustosamente el lugar en donde podrán albergarse mientras dure la emergencia. Ocho carreteras a nivel nacional han sido afectadas y todas han sido atendidas y habilitadas hoy mismo. Vamos y estamos trabajando porque todas esas carreteras que fueran atendidas por el Ministerio de Comunicaciones y la Dirección General de Caminos queden para poder ser transitadas el día de mañana. A continuación podrán ver algunas fotos y videos donde se explican los lugares más afectados, algunos de los lugares donde ha habido más presencia de trabajo debido a esos deslizamientos que hubo el día de hoy. Pero sin embargo hemos tomado acciones. Primero, mil cuatrocientos ochenta y cuatro albergues se han identificado y desde su instalación se pondrán en marcha los protocolos de prevención para que el COVID-19 no vaya a ser perjudicial para ellos. Segundo, derivado de la llegada de la depresión tropical Amanda, estamos activando un protocolo de seguridad que consiste en la masificación de pruebas y se preguntarán por qué pruebas del coronavirus con las inundaciones. Recordémonos que tenemos y somos un área propensa al zika, al dengue, a la chingungunya, a la influencia, que además de las personas infectadas de coronavirus y estas pruebas nos servirán para determinar qué los está afectando y podamos así actuar conforme a las necesidades y podamos evitar más contagios. Tercero, tenemos un mapa de zonas con probables inundaciones y deslaves y nos estamos preparando. Aquí podrán ustedes observar el mapa. Toda la parte que ustedes miran, donde se miran más manchas de color azul, representan las áreas en las cuales se esperan inundaciones en las próximas cuarenta y ocho horas. Lo vemos en el Petén, Izabal y toda la costa sur de Guatemala. Sin embargo, pueden ver también ustedes unas manchas rojas y cafés en donde representan los lugares en donde se esperan que puedan haber deslizamientos y bloqueos de carreteras por producto de que la tierra tenga sobresaturación de agua. Les pedimos a todos que, por favor, guarden esta imagen y si ustedes están cerca de un lugar en donde se represente que pueda ser motivo de inundación o deslizamiento, por favor, estén preparados para buscar los albergues y estar cerca de tierras altas para evitar, sobre todo en la costa, poder quedar aislados. Y que tengamos que lamentar desgracias personales que hasta el momento, bendito sea Dios, no hemos tenido que lamentar ninguna a causa de este temporal. Quiero agradecerle al Ejército, al voluntariado de todas las instituciones, los cuerpos de socorro y a los 585 personas trabajadoras de Conred que en este momento están apoyando a las familias afectadas, tal y como podemos verlas y apreciarlas en las fotos que acompañan esta presentación. Quiero indicarles que hemos decidido hoy en la tarde junto con el Ministro de Agricultura de que procuremos que en este año quede institucionalizado el Sistema Nacional de Seguro Agrícola dedicado a los micro, pequeños y medianos productores del país de manera tal que las pérdidas en la cosecha no representen más pobreza y miseria para la gente que pierde sus producciones, sino que pueda representar por lo menos la recuperación de lo que haya invertido. Esto lo tendremos en el transcurso de este año, Dios mediante, para antes de la siguiente cosecha del año entrante, podamos, o la primera cosecha del año entrante, lo podamos tener ya en vigencia. En cuanto a la Comisión Presidencial contra el Coronavirus, quiero decirles que quedará instalada a partir del día de mañana. No representará más gastos adicionales para el Ejecutivo, porque salen de los ahorros que, bendito Dios, habíamos hecho en estos primeros meses en la Presidencia de la República. Y además, la sede de dicha comisión tampoco representa una erogación, porque es una propiedad que está bajo la administración del Estado a través de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio. Por lo tanto, no nos va a costar más y vamos a trabajar de mejor manera en ya poner todos los protocolos listos para que podamos ir pensando en esa nueva realidad. Quiero también contarles que el estado de calamidad, su plazo vence el martes de esta semana, por lo que se le ha enviado al Congreso de la República la solicitud de la prórroga, muy cordialmente desde ya se las pido, para que procedan a concedernos esa prórroga para que el estado de calamidad quede vigente 30 días más. Porque ahora se agrega una nueva emergencia y es la actual tormenta tropical, Amanda, como ya lo vimos en las fotos, como ya lo vimos en los mapas. Y lo que es peor, que después de esta tormenta tropical vienen dos ondas del este que nos van a influir con aumento en la nubosidad y vamos a tener más lluvias en el territorio nacional, por lo menos durante una semana más. Por lo tanto, es urgente que contemos con ese estado de calamidad. Los invito a los señores diputados al Congreso de la República a que nos unamos. Miren, nos está lloviendo sobre mojado, pero realmente podemos salir adelante. Pero tenemos que hacerlo con un solo objetivo, la menor cantidad de víctimas, la menor cantidad de daños, pero sobre todo la respuesta del estado a las personas más necesitadas. Dentro de todo, hay buenas noticias. Estamos entrando ya a la semana que probablemente represente el inicio de un proceso ordenado, disciplinado y sobre todo muy riguroso de medidas que nos permitan la desescalada del confinamiento y la apertura gradual de la industria y el comercio y el resto de las actividades sociales. Esto no significa que podamos llegar a considerar que en el corto plazo estaremos arribando a la nueva normalidad. No, no, no. Esto será como consecuencia de que la responsabilidad con la que todos hemos actuado en cuanto al distanciamiento social, el uso de mascarilla, las medidas de higiene como lavado de manos, etcétera, nos va a permitir poder ir avanzando en ese proceso gradual, pero sobre todo en volver a tener ya una nueva normalidad. Este proceso lo vamos a ir dando a conocer mediante toda la publicación de protocolos para cada una de las actividades que están siendo debidamente elaborados con la participación de los Consejos Nacional y de Seguridad Ocupacional, tanto en el Ministerio de Salud Pública como en el Ministerio de Trabajo. Hasta este domingo se han inscrito también un total de un millón cincuenta y tres mil personas en el Bono Familia. Y estamos muy contentos porque iniciamos en colaboración y apoyo a los artistas nacionales a través del Ministerio de Cultura y Deporte por el Canal del Gobierno y las redes sociales, conciertos, obras de teatro, festivales de canto, entre otros, por lo menos para pasarla mejor. Esta semana quiero decirles que hay nuevas disposiciones. Van a estar vigentes desde las cinco de la mañana del lunes primero de junio a las cinco de la mañana del lunes ocho de junio. El horario de libre locomoción durante toda la semana será de las cinco de la mañana a las seis de la tarde, especialmente porque por las lluvias se ha complicado el tránsito vehicular, pero eso no significa a que se vaya a juntar la catizumbada de gente en todos lados. Tenemos que ser responsables, no dejemos todo a última hora. Tenemos que evacuar esta ciudad, sobre todo en la salida de la ciudad que se vuelve complicada y por eso se está dejando hasta las seis de la tarde. Pero ojo, tenemos que actuar con responsabilidad. Hago énfasis que el tránsito interdepartamental sigue restringido a excepción de todo lo que tiene que ver con alimentos, transporte de valores, servicios de salud y transporte de carga en general. Por último, quiero contarles que el estado de sitio en Nahualá, Santa Catarina, Ixtahuacán y Santa Lucía, Utatlán del departamento de Sorolá han arrojado ya los primeros resultados. Se han hecho 31 allanamientos que han representado tener a 28 personas aprendidas y que fueron ya puestas a disposición de los tribunales de justicia. Hemos también encontrado armas, municiones, bombas hechas a mano, parapetos e incluso lugares desde los cuales se agredían mutuamente personas del municipio de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá. Vamos a trabajar muy fuertemente en que estos operativos lleven la paz y la concordia entre esos dos municipios. Y ya el vicepresidente de la República tiene programado el próximo martes tener una primera reunión de acercamiento con las autoridades municipales para que podamos establecer las mesas de diálogo que hagan falta, todas las acciones que sean necesarias para que ese conflicto entre Nahualá e Ixtahuacán principio a ser ya parte del olvido. No podemos seguir nosotros sembrando la discordia entre los guatemaltecos. Este especialmente es el momento de la unidad, es el momento que representa la oportunidad de construir esa Guatemala diferente y esa Guatemala diferente requiere de nosotros los guatemaltecos una actitud distinta. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios les bendiga a Guatemala. Todo lo que debes saber del Bono Familia, que no te engañen. Tu factura de energía eléctrica de mayo con el texto impreso, candidato a Bono Familia, es el principal requisito para la activación del Bono Familia. Recuerda que esta factura es la única válida. El registro es un trámite personal y sin intermediarios. No vendas, traslades o entregues tu factura a terceros, pues perderás la ayuda. El gobierno no estará pasando a los hogares a recoger la factura de energía eléctrica. Evita que te engañen. Cuida tu factura. Juntos saldremos adelante. ¡Suscríbete al canal!